Nuevamente, bienvenidos a esta sesión del día 8 de febrero del estudio de antropogénesis, estancia número 12. Casi, casi estamos por terminarla. Supongo, si no me equivoco, la sesión siguiente, el próximo lunes, va a ser la última de esta estancia. Y a partir creo que del 22 del mes de febrero, que es el último lunes, empezaremos con el estudio, el preámbulo del estudio a cosmogénesis. Por tal motivo le voy a mandar a Nuria tres obras, tan sencillas, sí, la de Joe Mills, la del coronel Bowen y la de la condesa o Einstein Meister, para que las tengan y las vayan leyendo, dado que son muy sencillas de acceder, porque queremos poner un preámbulo para la, de por cómo se escribió la doctrina secreta, qué intención tuvo Madame Blavatsky, etcétera, etcétera. Es lo que recomienda mucho Joe Mills y quiero ir, empezar por ahí. Probablemente las dos sesiones de febrero, la última y la primera de marzo, se dedique a este preámbulo. Y después entraremos, como recomienda Bowen y Joe Mills, con las tres proposiciones fundamentales, que ayer Gaspar empezó a tocar en el estudio que se está haciendo de la doctrina secreta en esta obra que compende, es un compendio de toda. Pero lo vamos a ver, a desgranar con más tiempo. Es básico que las tres proposiciones sean entendidas, le vamos a dar su tiempo. Bien, hoy vamos a ver de la página 461 a la 471. Por cierto, también le voy a adjuntar a Nuria, en caso de que ella no lo tenga, porque yo la tengo por las dudas, el tomo número uno en electrónico, para que sea como base para el estudio de que vamos a tener a final de mes. Cuando yo haga referencias, ese material lo pueden encontrar ahí, o puedan encontrar su referencia a través de la guía de estudio en las obras, sobre todo de la de Kier, que es la que más frecuente se tiene. Vamos a iniciar con nuestra dedicación, que les pido que repitamos todos, tomando en cuenta el significado que tiene esta y la meditación de la señora Gounier. O tú, sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos, nuestros corazones y nuestras mentes, a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y también hagamos con el mismo espíritu de devoción la repetición de esta dedicación de la señora Gounier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen a ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración. A todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Que así sea. Bien. Bueno, ya lo sabemos. Recordatorios para las... Ahí está la dirección para aquellos que deseen materiales. Actividades virtuales. St. E. Gmail.com Y también vamos a decir no indicar en el chat, sobre todo al principio, para no distraer a que se pongan a leer lo que viene diciéndonos en el chat. Los saludos los dejamos para el final, si son tan amables. En esta semana yo había... Estuve reflexionando sobre las cualidades que podríamos tener en cuenta, intentar vivirlas, si es posible. Y encontré lo que le llamamos en un material que leía del señor Oduker, el tema de la impersonalidad. Saben ustedes que se habla mucho en el estudio oculto, en el trabajo teosófico, que la estructura personal es uno de los grandes obstáculos para poder nosotros dar pasos firmes en nuestra transformación. Obstáculos en el sentido de que sigue una inercia diferente a la influencia de las partes superiores en nuestra naturaleza. Entonces, la impersonalidad es irle quitando energía, quitándole más que energía, esa fuerza que trae de vidas anteriores, que se fue formando por vidas. Entonces, por ejemplo, un ejercicio de impersonalidad. Ustedes están en su trabajo, alguien viene y les insulta o les dice de cosas. Normalmente la personalidad tiene dos opciones. Se siente muy mal y responde agrediendo también o se retira y no dice nada porque le da miedo. Pues ninguna de las dos. La idea es quedarnos observando sin responder, sin argumentar nada, simplemente observando al sujeto que vino y me insultó. Bruegel insiste que este ejercicio de ecuanimidad, que también se puede llamar, aunque arriba ya está el tema de la ecuanimidad, le pega muy fuerte a la personalidad y le va quitando esa influencia tan grande que tiene sobre nosotros, sobre la estructura de la conciencia superior o más bien sobre la estructura del ego personal. Bien, se las dejo también para que la mediten y la reflexionen entre semana. Anuncios. El tema del curso de la Rama Bhakti Clarisa con el tema de este jueves próximo, revelar la fuente de la verdad. Ahí están las claves. También está el tema de Daniel Gambús. Viernes, el viernes 12, las claves están ahí. Y Amós, el profeta lunar, por los que quieran y estén interesados en ambos temas, pueden ustedes tomar las claves. Dejo un poco más porque de repente Ricardo se queja de que no le doy tiempo a que le anoten, anotar las claves. ¿Ya las anotaste, Ricardo? Después, como ya tienen ustedes la que conocen, que es a la Amanda Nuria constantemente, cuando tengamos las siguientes sesiones en el mes de marzo y abril, voy a hacer lo mismo que hicimos con esta. Anotaremos las sesiones con la clave que va a repetirse los dos meses. Se lo voy a mandar ya próximamente a Nuria para que se modifique este cartel. Casi al final de mes, ¿sí? Pero tengo que hacerlo antes de irme a México para no dejarlo así, pendiente. Estas dos son actividades que tenemos este mes que son de cierto peso. Son importantes, sobre todo, la celebración del día de a día. 17 de febrero a las 19 horas, hora de España, ¿sí? Recuerden que la celebración del día de a día tiene un significado importante y están todos invitados a que puedan asistir. Participar, va a haber una selección porque es una hora, hora y media, por lo que yo sé, no hay mucho tiempo. Pero están invitados. También a la conferencia que va a dar el venerable Tuk Teng Wang Chen. Él es el jefe o encargado del Centro de Budismo Tibetano en Barcelona. Yo lo conocí. Incluso alguna vez cuando yo estaba en Barcelona nos dio un curso. Es una persona muy entusiasta, muy dinámica, conoce la temática, muy bueno en la meditación también. Y nos va a dar la importancia del valor espiritual y de la paz mental. También ahí están las claves para que los que la quieran tomar. Pero están ya próximas, ¿sí? 17 de febrero y... Ahí, ¿cuál está la derecha? 20, ¿no? 20, perdón. El 20. Este es el curso que estamos dando, bueno, que está dando Gaspar los domingos. Este próximo domingo tenemos nuevamente el tema. Quería yo recomendarles... Algunos quieren el compendio de la doctrina secreta. Gaspar lo está distribuyendo por si alguno de los presentes tiene intención de estar y se lo puede solicitar a él. Este próximo domingo tenemos doble Gaspar. En la tarde tenemos el desarrollo de Budi que va a dar Gaspar Torres a las 6 de la tarde, hora de España. Y en la noche a las 22. 22 horas, 30, 22.30, dará lo del compendio de la doctrina secreta para los que les interese asistir. Para que anoten las claves, los que quieran. O sea, como ven, hay para toda la semana. Ya acabaste, Ricardo. Tenemos en Ceres el sábado 13 de febrero la meditación, filosofía y meditación, la dirige Uzi García, también están las claves, y la chica... y la chica... Raquel. Raquel. Gracias. Raquel Jiménez nos va a dar el tema Si escuchamos al corazón basado en la obra de Jacques Cornfield, que es muy bella esa obra. A ver, los que quieren y tengan interés también. Raquel es la que nos cuelga todos los vídeos en internet. Sí, es muy... conoce mucho la temática, muy trabajadora junto con Nuria. Entonces, sí, lo hace muy bien, Raquel. Para que vean que no tiene para qué aburrirse y distraerse. Y de remate, los que entran al Bhagavad Gita con Nuria y que no les hacemos publicidad porque eso es más controlado y también con Carmen César sobre la simbología, pues ya tienen para suficiente toda la semana sin moverse. Estas son de la rama Arjuna, por supuesto, también. O sea, las virtudes del corazón en tiempos de pandemia de Nilda José Tarragó tenemos el 28 de febrero pues el tema que ven ustedes ahí y sobre la vacuidad tenemos a María Dolores Delgado que es la secretaria de Arjuna también el el 21 de febrero. En estos casos me parece que deben poner por lo menos el nombre cuando ustedes pongan el ID en Zoom abajo deben poner su nombre. si no creo que no nos dejan entrar algo así creo que es ¿no, Nuria? Sí, sí, sí. Sí, porque el otro día se nos metió uno que no llegamos a saber quién era le preguntamos no contestó y lo mandamos a la sala de espera directamente. Sí, que se tome y hay un café y que lo dice. Eso es. No, no, porque es que puede ser personas que no lo ponen pero por lo menos dicen oye, soy fulano soy mengano pero ¿no? No, no, está bien yo creo que está muy bien bien, creo que esta era la última publicidad sí la semana pasada habíamos dejado unas preguntas se acuerdan que ya la guía de estudio trae unas preguntas al final no es para hacer ningún examen de nadie ni objeto de salud simplemente para que si hay algún concepto que hayan captado lo reflexionen ¿no? Por ejemplo acá la pregunta esta que intentaba HPV con las descripciones y referencias sobre las regiones del globo terráqueo o por ejemplo que enseña HPV a dar al dar una explicación del dogma teológico de la maldición sobre la humanidad la idea básica pretende que ustedes se cuestionen lo que están estudiando no solamente porque tienen la guía tienen los extractos y ahí pueden ustedes reflexionar para poder responder a estas preguntas yo he estado pensando que a finales de este mes a finales de la sesión que viene que es la última eso supongo la última de esta esta estancia le dediquemos en la en la segunda parte de la presentación le dediquemos a ver todas estas preguntas para que podamos vamos a decir reflexionar de lo que hemos estudiado durante un año casi ¿no? ¿no? Muría un año un año por Zoom pero ya llevábamos en la rama también un año y más porque y creo que habíamos empezado en el dos mil dieciocho algo así a finales me parece dos mil diecinueve agarramos el Zoom creo que por febrero marzo por ahí y de ahí nos hemos movido hasta ahora entonces si me gustaría como oír comentarios para ver que podemos mejorar porque realmente este siempre es mejorable las presentaciones el material yo he ido agregando materiales como la guía de estudio ahora las preguntas para hacerlo más activo o dinámico pero queremos escuchar sus opiniones para la siguiente sesión vale bien vamos a empezar entonces esta tarde el tema que sigue la señora hablaba casi casi antes de entrar al último apartado de la estancia 12 sobre el tema de Prometeo le da un peso muy grande a esta figura que vamos a ver en términos generales el día de hoy dice dejando por unas páginas dejando por unas páginas el asunto principal detengamos no saber lo que puede ser el significado oculto de esta tradición alegórica una de las más antiguas así como de las más sugestivas como se relaciona directamente con las primeras razas no será esto una verdadera disgresión o sea este mito tiene que ver con las primeras razas pues sí y aunque ya lo hemos visto en algún momento lo vimos con detalle yo recuerdo más o menos ella lo vuelve a tocar casi le dedica bastante tres o cuatro páginas en la última parte antes de hacer el resumen completo del tema de la Atlántida etcétera etcétera que vamos a ver la siguiente sesión dice el asunto de la trilogía de Esquilo de la cual se han perdido dos piezas una trilogía de tres se perdieron dos y sobrevivió esta es conocido de todo lector oculto el semidiós roba a los dioses a los elojins su secreto el misterio del fuego creador fuego creador por este atentado sacrílego cronos que es el tiempo lo derriba y le entrega a Zeus el padre y creador de una humanidad que Zeus hubiera deseado ciega intelectualmente y semejante al animal es interesante una deidad personal que no quería ver al hombre como uno de nosotros esta frase que toma aquí la señora Blavatsky como uno de nosotros los ajas del génesis cuando uno de los elojins viendo que Eva y Adán habían comido del árbol del bien y del mal o sea que habían adquirido en ese momento la mente que simbólicamente eso tiene que ver dice vamos a evitar que coman del otro árbol del de la vida eterna y vamos a expulsarnos de este lugar porque si no van a ser uno como nosotros o sea Blavatsky hace ver que el Zeus no quería que los simbólicamente utilizando el mito de Prometeo simbólicamente no deseaba que los humanos tuvieran la mente por lo menos esa es la opinión que en este caso da Blavatsky y que de alguna manera es el reflejo el eco del comentario del génesis por lo tanto Prometeo el dador del fuego y de la luz es encadenado al monte Cáucaso y o condenado a la tortura pero el destino triforme karma con sus decretos cuyos decretos como dice el titán hasta Zeus y aquí viene un pasaje que saqué y que viene en la doctrina secreta del coro y de las respuestas que da en la obra de Esquilo Prometeo dice ni aún él al destino escapar puede ordena que estos sufrimientos solo dudará hasta el día en que nazca un hijo de Zeus si un hijo más fuerte que su padre uno de su propia estirte será aquí estamos hablando de una profecía que hace Prometeo en la obra en la obra de Esquilo recuerden que a Esquilo se le condenó a morir a pedradas porque había revelado secretos de los misterios eso lo vamos a ver más adelante dado que el tema de Prometeo eran unos misterios que se practicaban se revelaban solamente a grupos escogidos y tenían un secreto de iniciación este hijo librará a Prometeo a la humanidad que sufre de su propio don fatal su nombre es aquel que tiene que venir bajo la autoridad pues de estas pocas líneas las cuales como todas otras sentencias alegóricas pueden ser amoldada a cualquier sentido bajo la autoridad de las palabras pronunciadas por Prometeo y dirigidas a lo a lo que a lo a Iao a Iao la hija de Inaco perseguida por Zeus toda una profecía ha sido construida por algunos escritores católicos diciendo que titán crucificado pues ya sabemos a cómo lo iban a poner y por y portento increíble las encinas parlantes o sea trataron de adaptar en los escritores católicos el mito a la venida del Cristo de Jesús el Cristo ¿sí? Dice Blavatsky que es una una aberración tratar de modificar bueno no es nada raro porque ya se había sabido que lo han hecho con la cábala pues la cristianizaron en algún momento modificaron alguna la literatura que han podido le han metido la mano por ejemplo a la enseñanza algunas obras de Hermes Trimegistro pues están muy cristianizadas etcétera etcétera el mito de Prometeo es verdaderamente una profecía pero no se refiere a ninguno de los salvadores cíclicos que han aparecido periódicamente en varios países y en diversas naciones en sus estados transitorios de evolución o sea que aquí despeja que no se trata de ningún salvador de ningún país de ninguna religión se refiere al último de los misterios de las transformaciones cíclicas en cuya serie la humanidad habiendo pasado del estado etéreo al físico sólido desde la procreación espiritual a la fisiológica marcha ahora adelante en el arco opuesto del ciclo hacia esa segunda fase de su estado o sea al estado espiritual recuerden que es importante tener presente el el vitrimarga y patviritimarga ¿sí? ¿qué significan estos dos vocablos? los estudiaremos con calma cuando empecemos cosmogénesis porque en las primeras estancias de cosmogénesis se trata de este tema simbólicamente de aquella aceidad que está atrás de todo que ayer Gaspar le dedicó un rato para poder explicar lo que significa que es la primera proposición fundamental que es compleja emanan los tres logos que ya hemos hablado de ellos en su momento y de esos tres logos empieza o sea primero emana el universo la madre expira y lanza el cosmos y dice y después inspira y lo vuelve a regresar en sí misma recuerden que la madre es el velo de la aceidad que está atrás voy a poner eso simbólicamente como dice la madre que ocurre que nosotros cuando vivimos en nuestra vida desde que nacemos somos lanzados hacia afuera hacia el mundo experimentamos aprendemos cosas crecemos nos desarrollamos estamos viendo la parte práctica de la enseñanza llegado un momento se detiene ese impulso y empieza lentamente a que a regresar incluso hasta nos encogemos físicamente la vejez nos va encogiendo y volvemos a que hacia adentro casi ya se lo dice el doctor a partir de los 45 por ahí el individuo pierde hasta cierto punto cierto interés hacia afuera no todos pero una gran parte y empieza a preocuparse más por cosas que no atendió durante su vida cuando era joven entonces empieza el pavriti marga el regreso a la fuente el regreso a nuestra conciencia hacia el centro dice el universo hace lo mismo nosotros somos copia somos el micro de ese macro universo se lanzó primero esa el espíritu y la y la materia fue lanzada en este cosmos a través de todas las jerarquías fueron descendiendo hasta llegar a nosotros y siguieron todavía en las en las en los elementales en todas las siete somos siete siete diferentes grados de desarrollo y hasta llegar al mineral y más allá y después es reabsorbida otra vez cuando el péndulo o sea cuando el arco descendente llegó a la fuente de la materia empieza nuevamente a ascender en eso estamos ahorita porque hemos pasado el punto más álgido de la materialización por ahí de la mitad de la cuarta raza que también lo vimos y volvemos simbólicamente a la fuente a unirnos a la fuente de donde emanamos ¿cómo volvemos? en salimos inconscientes pero volvemos autoconscientes a la fuente y en las proposiciones fundamentales eso lo tiene muy claro primitivo en que la mujer no conocía hombre y la progenia humana era creada por no engendrada aquí está el diagrama que a veces usamos que lo hemos manejado bastante la evolución del alma como emana de lobos la monada hace ese viaje a través de de todos los de las etapas hasta llegar a los minerales a los vegetales a los animales llega al ser humano entramos a la etapa superhumana y nuevamente nos unificamos con la fuente de la que emanamos o sea hay un viaje de salida y un viaje de regreso si comprendemos este este movimiento que es el el las fuerzas que ahí compara muy bien en el en el plan divino lo dice muy bien Puruker que a mí me pareció muy claro que vamos a estudiar el plan divino en paralelo con la doctrina y los comentarios del 89 de Blavatsky dice tanto Nibriti Marga como Pabriti Marga son las fuerzas centrípetas y centrífugas la centrípeta es la que se expande la que vamos hacia afuera y la centrífuga la que nos vuelve a recoger ambas fuerzas son necesarias y son las que gobiernan este movimiento del cosmos ese estado volverá al mundo en general cuando usted descubra y aprecie realmente las verdades que yacen en el fondo de este gran problema del sexo aquí vuelve a salir el tema del sexo que ya tratamos la sesión anterior será él como la luz que nunca ha brillado ni en la tierra ni en el mar y tiene que llegar a los hombres por medio de la sociedad teosófica Blavatsky insiste en que la progenie humana que creaba primero no engendraba y después empezó a engendrar y que cayó por ignorancia vamos a llamarlo así en el abuso de la actividad creativa y olvidándose de todos los ritmos de la naturaleza etcétera y utilizándole por su libre albedrío la sociedad teosófica tiene un papel muy importante en la enseñanza de este campo en este campo para resolver ese gran problema del sexo es complejo podemos decir que todos podemos estar conscientes y aceptamos mucho de esta enseñanza pero la realidad como la comentamos la última vez es muy compleja en el sentido de los individuos y las diferentes características de cada uno déjenme ver si ahorita ya abrimos un poco para comentar entonces dice Blavatsky según se dijo una vez en una carta a un teósofo el mundo tendrá una raza de Budas y Cristos porque el mundo habrá descubierto que está en su poder el procrear niños semejantes a Budas o demonios cuando este conocimiento venga todas las religiones dogmáticas y con estas los demonios se extinguirán ella dice insiste que llegará el momento en que desaparecerán todas esas religiones y que quedará solamente una gran verdad que la humanidad abrazará probablemente será hasta la siguiente ronda porque ahorita estamos todavía muy metidos en temas muy complicados pero es importante que analicemos esto y que de alguna manera es en parte de la profecía porque prometeo dice él también le tocará que la ley acabe con él que significa la caída de todos los dogmas demonios de niurgos de dioses de todos los pueblos que se han creado artificiales porque nos hemos elaborado con las partes más bajas de nuestra naturaleza y que va a prevalecer esa nueva misión en toda la humanidad déjenme abrir para aquellos que quieran hacer un comentario antes que prosigamos chicos ya acuérdense no abusar del micrófono está abierto ya comentarios preguntas etcétera hola si soy evangelina ¿me escuchas? si te escucho una pregunta esto de la expansión y luego la bueno la vuelta ¿tiene que ver en algo con la teoría del Big Bang de Einstein? si se puede decir que se acerca la teoría del Big Bang aunque hoy tienen muchas variantes ahora en teoría se dice que la teoría del Bang dice que hubo una concentración de energía y que esa se dilató y hizo una gran explosión y lanzó toda esa energía que se convirtió en el universo la teoría original dice que esa emanación tendrá su fin cuando la energía que lanzó la centrípeta que va hacia afuera se agote y entonces la centrífuga va hacia afuera hacia adentro otra vez hay varias opiniones sobre esta visión ahora los que apoyan esta esta visión de diástole y sístole del corazón que lanza y recoge la sangre la purifica la vuelve a lanzar etcétera etcétera se basan en la materia negra que hay en el cosmos y que dicen que es suficientemente poderosa para mantener este este movimiento rítmico y que volverá otra vez el cosmos a centrarse otros dicen que no que se va a difumigar que se va a perder etcétera pero sí está basado en ese concepto más o menos bien porque la pregunta venía que tengo entendido no sé si mal pero tengo entendido que Eiten al morir se descubrió en su cuarto que tenía los tomos de la doctrina secreta subrayados que había que Eiten había leído la doctrina secreta y tenía marcado este párrafo párrafo bien Juan Viñas no comento creo que se refiere a Einstein sí sí ya lo sabemos sí ya se el señor Einstein decía tener la doctrina secreta y la recomendaba que la consultaran a sus colegas lo certifico entonces gracias a ti gracias a ti algún comentario más Clarisa no no pero está bien no te decía que los aspectos centrípeto y centrífugo los estás diciendo al revés ah bueno entonces el centrífugo es el que va hacia afuera y centrípeto es el que va hacia adentro vale bueno los que tenemos lavadora sabemos que cuando centrífuga va hacia afuera o si se nos despista la idea o las taspas de un ventilador eso lo manda todo para afuera centrífuga hola sí hola sí hola señor Jauli sí si me presto un minuto de su tiempo sí si es un minuto sí intentaré ser breve bueno quería darle mi admiración porque hace 10-15 años que empecé a seguir la teosofía gracias a usted a un programa de radio de Pedro Rivas luces en la oscuridad y desde entonces aprendo mucho de usted de la teosofía en general de Clarisa de todos los de Arjuna Tarragó Merced etcétera y bueno quería hacer una pregunta más extendida pero bueno que la pueda hacer abreviada lo que pasa es que no sé si es más de cosmogénesis que de antropogénesis es sobre el tiempo eres Kiko eres Kiko no soy Ángel ah vale perdón la pregunta es sobre el tiempo sí el tiempo o sea en tres la pregunta la la quiero hacer son tres preguntas en uno el tiempo qué es una dimensión malla ilusión dos de dónde procede aparece del Big Bang de un lugar diferente del Big Bang y tres cómo surge o sea resumiendo el tiempo qué es de dónde procede y cómo surge y bueno qué dice la teosofía y qué opina usted y nada pues gracias y felicidades por sus conocimientos bueno yo tengo dos un concepto y si alguien más lo puede completar va a ayudar bastante primero tenemos que hablar de la duración la duración es parte de la eternidad de la seidad duración no es tiempo es un estado muy particular de aquello que no tiene principio ni tiene fin y que no se regula por la lo que consideramos nosotros tiempo el tiempo es un factor que surge cuando surge la conciencia del movimiento etcétera etcétera porque el tiempo está relacionado con todo lo que se mueve en las fases del movimiento nosotros vamos asumiendo que el tiempo está ahí la ciencia habla de que es un factor una variable de las importantes dentro de la del desarrollo de la física para entender este universo y en parte está es correcto pero el tiempo es vamos a decir temporal vamos a decirlo así y depende mucho del observador el que observa las situaciones la secuencia de situaciones porque en realidad si ustedes analizan cuando vemos a un sujeto que se traslada de una posición a otra es un vector va llevando una serie de movimientos para llegar a la otra posición y lo que hace los sentidos es sacar fotos a gran velocidad nos da el sentido de movimiento de algo es como una película estamos viviendo una película y qué ocurre que eso se desarrolla por la por la función mental y de ahí que Einstein decía que era relativo el tiempo al observador sobre todo y que era una creación temporal o sea en función del universo limitado alguien más quiere colaborar con esto porque me parece que pudiéramos enriquecerlo bueno quizás podríamos añadir que hemos siempre de tener en cuenta lo que es el tiempo cosmológicamente hablando que es lo que has estado explicando Isaac y luego esa otra vertiente que también has mencionado que es el tiempo psicológico en la apreciación que nosotros tenemos que es variable según nuestro propio estado un mismo tiempo en el reloj a mí se me puede hacer muy pesado y a otro se le puede hacer muy rápido pero es un estado de la psicología según como si es agradable que viene si es desagradable no se acaba nunca esas son cuestiones de los estados psicológicos del individuo sin embargo a nivel cosmológico en el tiempo si vemos que la doctrina secreta se trata y se respetan unos ciclos y hay una numerología inmensa de mediciones de cuando aparece el manbántara de lo que dura de lo que duran los pralayas etcétera etcétera él sí estaba primero después gustavo yo también asocio el tiempo como algo muy variable entre el tiempo de la tierra su ponte interno o interno nuestro también varía con la psicología como decía Clarisa como estés tú interiormente pero también bueno no es que siempre el tiempo es infinito porque suponte que es un punto y que va en una dirección pero la dirección puede seguir eternamente o sea que el tiempo del cosmos es infinito o finito en un aspecto que se destruyen y nacen otras cosas pero en una secuencia más o menos semejante a la que fue cambia de a lo mejor de sitio y tal por otro lado al tema del Big Bang también yo he escuchado muchas explicaciones referido a que se trasladan las cosas y que por ejemplo hay nuestro mismo Vía Láctea va estamos en el borde nosotros la tierra que también va hacia un punto como que se fuera contrayendo en el universo hacia un punto eso será un tiempo infinito para un ser humano pero para el cosmos es natural es que el tiempo existe y no existe a la vez porque las cosas son cuando tienen que ser ni antes ni después lo que pasa es que el humano tiende a tener bastantes pensamientos psicológicos o prácticos también pueden ser donde necesita medir tiempos hoy mañana pasado el año que viene dentro de cinco años pero en realidad no sabemos nada de ese tiempo aún ahora mismo ¿no? el tiempo de vida no lo sabemos lo suponemos pero alguna gente puede tener una enfermedad que determine cuánto tiempo va a vivir pero pero eso no es el tiempo que en realidad nosotros manejamos para el día a día el día a día está manejado como un reloj y el reloj es algo como el dinero que existe está pero en realidad no tiene no existe y el tiempo a veces tampoco existe salvo la parte biológica que lo vemos a través del envejecimiento pero como estamos en la fuerza centrífuga y centrípoda pues como nos vamos contrayendo hacia hacia adentro o interiormente hasta desaparecer eso da el nacimiento de otra cosa también podríamos decir que todo forma parte de un mismo tiempo no sé no puedo ser más clara pero yo lo pienso desde una manera yo lo entiendo no sé si está bien lo que entiendo gracias el sí a ver estaba uy ya se me echó para atrás a ver que era María Jesús me ha asustado no no yo es que el chico este Ángel te ha te ha hecho otra pregunta sobre el tema te dice pero es creado o existe desde siempre que lo ha puesto en el whatsapp en el chat vamos yo no es creado bueno es producto de la emanación del cosmos finito porque aunque él se diga que es infinito se va a acabar tarde o temprano o sea no hay nada infinito en este universo material dice desde los dioses hasta la luciérnaga todos acabarán no hay nada que sea para siempre lo único que es permanente eterno y no tiene principio ni fin es la seidad entonces en ese sentido hay que aclararlo muy bien aunque a nosotros nos parezca inmenso el tiempo por ejemplo de la formación del sistema solar y cuánto va a durar ahora si está Gustavo a ver Gustavo antes de antes de María Jesús yo y Gustavo ah y después Salomón sí que si me había cortado está mal tu micrófono creo no anda bien se corta es de 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 interpretarlo si ahora se escucha y ahora sí le congela ahora no vamos a dejarlo este Gustavo déjame con María Jesús no yo es que yo es que como me ha parecido tan interesante la pregunta de este chico de ángel te la te la he formulado para que no se pasas en el chat pero no no tengo ninguna duda está muy clarísimo bueno clarísimo bueno pero está está gracias gracias Isaac la posición que da la doctrina es esa que lo que es realmente eterno vamos a llamarlo así usar el término es la duración ella se distingue entre duración y tiempo la duración yacía dormido en el seno infinito de la duración lo cual lo que dice por un lado no existía y por el otro lado dice pero estaba ahí estaba ahí sí entonces porque perdona porque hemos de comprender una idea que es de capital importancia que nada de lo que se manifiesta puede surgir de la nada sino de aquello de lo cual surge todo el universo manifestado estaba contenido ahí de lo contrario no habría podido surgir a la manifestación ni el tiempo ni nada de todo lo demás gracias estaba después parece que está Isabel es que tu teléfono tu micrófono está mal lo lamento Gustavo no funciona a ver está Isabel y después Luis y yo hola a ver Isabel ok respecto al tiempo recuerda que cuando se hizo la teoría de la relatividad hay una explicación que hace que dice que si uno se mueve a la misma velocidad del otro está estático o sea para nosotros no pasa el tiempo si nos movemos a la misma velocidad pero si variamos la velocidad entonces si uno se mueve respecto al otro entonces es una percepción es una es real en el sentido de que debe existe un tiempo desde la semilla hasta el fruto y termina nuevamente en la semilla porque es un tiempo de maduración es cierto pero depende de cada ser de cada forma de vida entonces tal vez eso puede ser un comentario adicional por favor gracias y es relativo al universo es relativo exacto es relativo al universo y mientras el universo siga es como maya es parte de maya de la gran ilusión de que todo se está moviendo y cambiando a ver Salomón y después Luis perdón Luis estaba antes Salomón estaba yo pensando un poco acerca de los ciclos y yo bueno por mi poco conocimiento concluyo que hay ciclos que tienen que ver con el tiempo y ciclos que tienen que ver con la duración es así o estoy equivocado no la duración no entra en el juego la duración no tiene que ver con el concepto que tenemos nosotros de tiempo el tiempo es del universo finito que ha surgido y que desaparecerá ni siquiera con los mambántaras y pralayas pero la duración está fuera de ese juego ok perfecto gracias Luis yo entiendo que el tiempo es una dimensión más así como digamos profundidad ancho o largo el tiempo es la cuarta dimensión en matemáticas y es tiene que ver con la manifestación o sea es un un parámetro más dentro de la manifestación y cuando hablamos de ciclo en las fórmulas matemáticas es la inversa del tiempo o sea tiene que ver relación ciclo y tiempo están intrínsecamente unidos o sea esto es la inversa del tiempo lo cierto es que en toda parte manifestada en todo lo que se acerque más a la parte física va a estar el tiempo como un parámetro más como una magnitud más es lo que la ciencia nos dice o sea estoy tratando de llevar esto un poco al sector no, no está bien Luis desde ese punto de vista el malla en que estamos nos hace ver las cosas así y así así es cuando la sí, pero cuando la señora habla de que van a la misma velocidad estamos hablando de velocidad no de tiempo o sea una cosa es que tú no notes que haya separación entre ustedes cuando van avanzando en un auto por decir porque todos están moviéndose claro pero allí el tiempo sí transcurre porque obviamente el móvil se está avanzando el auto está avanzando aun cuando el chofer no se separa del pasajero bien nos estamos preparando para cosmogénesis Isaac a ver Miguel Burgos y ya después de él seguimos otra vez por favor no puede este cuate a ver aquí estoy a ver si me oyes bueno lo que quería yo compartir es esto que la la duración es un aspecto de aquello que siempre es de lo absoluto junto con el movimiento abstracto absoluto y el espacio abstracto absoluto se dice que el tiempo es una conveniencia humana o una convención humana de nuestra ilusión para darle continuidad o sensación de continuidad a las percepciones que logramos es todo gracias gracias lo agregaste muy bien yo quería comentar una cosa Isaac si puedo no no puedes si si puedes en otro momento será si si no no si puedes nada más bromeo hombre quería decir que hay una definición en plotino del tiempo lo que pasa que no he encontrado ahora en qué neada está y lo contrapone a eternidad que sería la duración en teosofía entonces dice que una cosa compete a la eternidad compete a la seriedad digamos y el tiempo compete a lo manifestado pero da mucho más datos de cómo es una variación del movimiento o sea porque lo que pasa es que no lo encuentro y hace tiempo que lo he leído y no es bellísima esa parte de plotino cuando encuentre la neada ya os pasaré la referencia te lo agradeceremos gracias gracias es que es bellísimo esa neada de plotino es bellísima para estar leyéndola varias veces muy bien bueno chicos me voy otra vez a seguirle si no no vamos a acabar el día de hoy y veremos vale si reflexionamos sobre el desarrollo sucesivo de la alegoría de la de prometeo y del carácter de los héroes el misterio puede descifrarse cronos es por supuesto el tiempo en su curso cíclico del que estamos hablando devora él a sus hijos incluso a los dioses personales de los dogmas exotéricos el tiempo se lleva a todos los dioses incluso a los más antiguos y los actuales desaparecerán también de todas las tradiciones exotéricas está aclarando acá ella en lugar de Zeus ha devorado a su ídolo de piedra pero el símbolo ha crecido y solo se ha desarrollado en la fantasía humana a medida que la humanidad ha descendido en el ciclo hacia su perfección intelectual física solamente no hacia la espiritual ¿qué significa? pues que el tiempo se llevó a las imágenes de Zeus ¿se acuerdan? que había un Zeus olímpico inmenso en Olimpia en el templo ese que alguna vez visitamos un grupo acá que fuimos y eso fue era todo de marfil y oro pues desapareció con las invasiones etcétera es lo que dice ella se llevó las figuras devoró los ídolos de piedra pero la imagen ha seguido creciendo está ahí ¿sí? pero hasta eso va a ser devorado como ella comenta más adelante porque la perfección intelectual y física solamente no hacia lo espiritual ha quitado esos ídolos cuando haya progresado igualmente en su evolución espiritual Cronos no seguirá engañándose en lugar de la imagen de piedra se tragará a la misma ficción antropomórfica aquí es donde habla del final de todos estos dioses exotéricos porque la serpiente de la sabiduría representada en los misterios sabacios esto es muy interesante por el logos antropoformizado la unidad de los poderes espirituales y físicos creará con el tiempo una progenie Dionisio vaco o el oscuro el oscuro epafos el poderoso la raza que lo le derribará aquí esta es una parte de la profecía de Prometeo aquí en la imagen ustedes ven a quién a Hércules si recuerden que Hércules es el hijo de Zeus que libera a Prometeo matando al Ádila y le rompe y lo desencadena de la montaña en que se encontraba simbólicamente pero más que dar ahorita la interpretación vamos a seguir porque ahí viene con Blavatsky el concepto ¿en dónde nacerá? dice Prometeo ese héroe Prometeo muestra su origen y lugar de su nacimiento en su profecía a Io Io es la diosa lunar de la generación pues ella es Isis y es Eva la gran madre él muestra el sendero de las marchas de las razas aquí estamos hablando de la raza está en clave esto hablando de las razas que se van a ir desarrollando después de que Prometeo pues fue castigado dio la mente es la generación de los Anishvata y los Manasaputras que vamos a ver más adelante dice la profecía de Prometeo en sus cantos nos haya nos lleva hasta la India y de ahí a Egipto donde nacerá la nueva raza la vaca era en todos los países el símbolo del poder generador pasivo de la naturaleza Isis Vaj Venus la madre de lo prolífico Dios del amor Cupido pero al mismo tiempo el del Logos cuyo símbolo entre los egipcios y los hindos fue el toro como lo atestigua el buey Apis y los toros indos de los templos antiguos y el toro está muy ligado a Zeus en la filosofía esotérica la vaca es el símbolo de la naturaleza creadora y el toro su ternera el espíritu que la vivifica o el espíritu santo como lo indica el doctor Kennelly y ahí el símbolo de los cuernos estos eran también sagrados entre los judíos quienes colocaban en el altar cuernos de madera de cetín y los criminales que los cogían aseguraban su salvación varios escritores antiguos entre ellos Cicerón y Clemente de Alejandría han dicho que el asunto formaba parte de los misterios de Sabasian yo te voy a ser honesto por primera vez me entero de estos misterios famosos los de Sabasian no los conocían y en este pasaje emergen están muy relacionados con los misterios de Mitra es una forma de los misterios de Mitra estos últimos escritorios son los únicos que atribuyen a su verdadera causa el hecho de haber sido Esquilo acusado por los atenienses de sacrílego y condenado a morir a pedrear dicen ellos que Esquilo no estando iniciado había profanado los misterios exponiéndolos en sus trilogías en un escenario público Blavásquez defiende a Esquilo que es la imagen que tenemos aquí de él y dice que sí estaba iniciado y que por eso los conocía o sea las opiniones de Clemente y Cicerón parece que en ese sentido no lo sabían en todo caso el padre de la tragedia griega Esquilo no fue quien inventó la profecía de Prometeo pues lo que hizo fue solo repetir en forma dramática lo que era revelado por los sacerdotes durante los misterios de Sabasia estos últimos eran una de las festividades sagradas más antiguas cuyo origen está hasta hoy día desconocido de la historia por eso les digo que conocemos los misterios de Leuces de Samotrasia de Isis en Egipto de Pérgamo pero de esos de Sabasia no tenían idea a menos yo hasta ahora que lo estoy lo estamos reconociendo los mitólogos lo relacionan por medio de Mitra el sol llamado Sabasio en algunos antiguos monumentos con Júpiter y Baco sin embargo no fue nunca propiedad de los griegos sino que data de un tiempo inmemorial yo saqué este comentario que dice aquí abajo de esos misterios la Sabasia era una festividad periódica con misterios establecidos en honor de algunos dioses una variante de los misterios de Mitra toda la evolución de la raza se ejecutaba en estos misterios por eso son tan antiguos están muy ligados a los de Mitra pero más a los de Prometeo que se pierden los tiempos entre Zeus la deidad abstracta del pensamiento griego y el Zeus olímpico había una misma habría que ser capaces de distinguir estos dos tipos de Zeus acuérdense la deidad abstracta del pensamiento griego es un tipo de Zeus y el otro el olímpico hay una gran diferencia como cuando hablamos también de Jehová que Carmen está por ahí y ya lo estuvo comentando cuando hablamos del Jehová superior del aspecto superior vina y del Jehová generador que está ligado a la procreación que habla Blavatsky después de él estas dos distinciones necesarias que se hagan este último representa no representa en los misterios más principios que el aspecto inferior de la inteligencia física humana Manas enlazado con Kama o sea el Zeus olímpico es el Manas enlazado con Kama miren que interesante mientras que Prometeo es el aspecto divino de Manas sumergido en Budi al cual aspira el alma divina siempre que a Zeus se le presenta como cediendo a sus pasiones inferiores es nada más que el alma humana el Dios celoso vengativo y cruel en su egoísmo o yo exclusivista todos de alguna manera somos el demiurgo ya lo decían los gnósticos cuando vimos ese tema la personalidad es el demiurgo Prometeo es el yo superior encadenado porque está ligado a nosotros porque nosotros somos un reflejo del yo superior la mente concreta es un reflejo de la mente superior y por eso lo dañamos también cuando nosotros llevamos a cabo como dice Blavatsky actos que lastiman ese aspecto de aquí que a Zeus se le representa como una serpiente el tentador intelectual del hombre que es obvio que sin embargo engendra en el curso de la evolución cíclica al Salvador del hombre o no es así hemos tenido que pasar por todos los procesos de encarnaciones tentados hemos caído nos hemos sumergido en la materia hemos vuelto a tratar de salir pero gracias a esta serpiente de la tentación hemos ido poco a poco saliendo adelante y aprendiendo para no dejarnos tentar y como dice él es el mismo en la evolución cíclica él genera el Salvador el que nos va a liberar al vato solaro Dionisio más que hombre entre la personalidad y el yo superior se va formando el que puede llegar a salir adelante recuerden en los Upanishads a Nachiquetas que es influido por su padre para que lo quiere entregar a la muerte en la ofrenda etcétera y que él se atreve a ir más allá y a enfrentar a Yama de alguna manera mantenerse ahí Yama es el yo superior o el yo divino Nachiquetas ya es el hombre que se ha transformado y ya puede acceder a esos a esos misterios Dionisio es uno con Osiris con Krishna y con Buda el sabio celeste y con Avatara el décimo futuro el Cristo espiritual glorificado que liberará al Crestos en sufrimiento el Crestos en la humanidad o al prometeo en su prueba este pasaje esta parte final de esta presentación es muy interesante o sea el Cristo espiritual aquí tendremos que hacer esa separación y Clarisa en este sentido lo tiene más claro está dando ese curso una cosa es el Cristo espiritual y otra cosa es el Crestos que representa la humanidad y a Prometeo lo abro por si hay comentarios déjenme ver porque se han dicho algunas cosas interesantes en esta parte del material por favor los que quieran aportar o preguntar con gusto a ver chicos a ver a ver si se me ha arreglado el micrófono la conexión de internet a ver está mejor ahora a ver si se puede Gustavo a ver si puedo rapidito mira yo creo que como has hablado del demiurgo o el gran arquitecto del universo lo interesante del gran arquitecto del universo es que mientras planifica lo lleva a la práctica no hay diferencias temporales en cambio el hombre nosotros tenemos que llamar un arquitecto planificar hacer un plano y luego llevarlo a la práctica y encima mientras tanto ver que no se caiga esa construcción entonces esa es la diferencia entre la aspiración de lo que somos con la a lo que pretendemos ser y que es cíclico en algún momento volveremos a ser demiurgo y volveremos a caer como muy bien está expresado en el primer en el primer cuadrito que presentaste ese dibujo por lo tanto el tiempo es relativo para la persona que está pasando por esas distintas etapas y es cíclico pero lo único que hay en estas enseñanzas que a medida que es gradual es que la persona que penetra estos misterios está conectado a través de la serpiente tiene una conexión con ese demiurgo y bueno y trata de liberarse de esa serpiente para tener mayor conciencia por eso es gradual y por eso cada uno tiene una visión del tiempo que es relativa en realidad no hay tiempo si estoy de acuerdo contigo en términos generales lo que quiero decir es cierto y tiene razón ya lo habíamos visto en la sesión creo que hace dos sesiones hablamos de que Blavatsky decía el mal es necesario para que el hombre evolucione es un factor muy importante y en este caso la posición que puede tomar el demiurgo como decíamos también cuando Blavatsky hablaba de Luzbel o de Satán es de que se opone porque si no hay oponente no hay crecimiento no hay desarrollo entonces la serpiente primero nos juzga para después nos va va a crear el que nos va a salvar porque ya nos hemos ido trabajando y formando individualmente alguien quiere aportar algo más antes de que yo siga con este discurso que yo ya conozco y que mejor alguien aporte o enriquezca yo tengo una pregunta si Luis por lo que la última lámina entonces pero Prometeo asume el papel de estar con los dioses no se enfrenta a ellos esa es la gran diferencia para mí Zeus en ese sentido acuérdate que al dividir al Zeus hace la separación de los dos Zeus ¿no? una cosa es el olímpico que es el que está en un nivel diferente más ligado a la materia más ligado a la generación y otra cosa el Zeus filosófico o aquel aspecto superior en esta naturaleza si hablamos del Zeus olímpico estamos hablando del veniurgo el que el que de alguna manera tiene la función como como Satán o como Luzbel de oponerse al desarrollo para que el la mónada a través del individuo supere y vaya a su realización o sea si no hay ese obstáculo no va a haber evolución es que uno uno es el plan divino un Zeus es el plan divino y el otro el Zeus humano ya revelado que que aspira a ese plan divino entonces empieza por contraste a a a buscar a encontrar ese sendero uno es el plan divino y el otro el que lo lleva a la práctica si pero en algún momento se encuentran los dos son necesarios sí porque nosotros estamos en medio y si no estamos en medio no podremos evolucionar ese es un punto muy importante a ver permíteme Luis está Dora que hace rato levantó la mano pero después se retiró Dora sí buenas tardes en relación a Zeus tenemos que ver que es una representación de la jerarquía de seres espirituales son activa no entra en función para que el hombre no tenga ese obstáculo a ser superado no cederaría la evolución que es lo que tanto insiste en la base así es es lo mismo que el Jehová que es una legión digamos es una legión no es cierto Zeus es igual que Jehová por eso es que tiene tantas características del hombre tanto positivas como negativas los los hacemos tan humanos con sus vicios y con sus virtudes ahora en relación a Cristos y a Crestos en Isis Inbelo hay todo un capítulo hermoso con la relación la descripción sobre Cristos y sobre Crestos sería bueno traer un poquito eso a mano el Cristos es es el glorificado dice es el el hombre glorificado y el Crestos es el que está atravesando hace una relación eso con la figura de de Jesús es el que está atravesando todo la pasión digamos y el Cristos es el que ya ha alcanzado aquel grado digamos relacionado con lo divino sí 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 eso y además la más que hace otras derivaciones de diferente tipo porque estos términos eran usados en los misterios el cristianismo los utilizara ellos los tomaron de los que está muy relacionado con algunos donde el Crestos el Cristos ya estaban utilizados para mostrar aspectos como los que acabas de comentar gracias dora gracias a ustedes gracias a ti voy a seguir chicos por el tiempo que ahí vamos bien aquí aquí ya habíamos visto de las que se van a dice y juntamente con ellos se desvanecerán sus sombras si aquí habla de la y juntamente con ellos se desvanecerán sus sombras o sea con los aspectos duales porque estará ahora equilibrada la humanidad los aspectos sombríos de todas estas deidades con aspecto de luz y en aspecto sombrío aquí estamos hablando del tema que acaba de hablar dora representada siempre con sus hermanos gemelos y criaturas en las leyendas exotéricas su propia reflexión sobre la tierra en la filosofía esotérica los arimán por eso nosotros somos la reflexión del yo superior o por lo menos la mente de la personalidad desaparecerá cuando haya una unificación leyendo creo que en la voz del silencio no estoy seguro ahorita pero en los comentarios que hace Roffyín Neta dice creo que la idea no es destruir al ego personal la idea es que se ha absorbido por la mente superior o sea que nuevamente la mente superior se vuelva a unificar es lo que tanto decía Martín de destruir el Anteacarana ese puente la unificación equilibra nuevamente nuestra naturaleza y no necesitamos ya la personalidad estará otra vez fusionada simbólicamente la mente superior con todas las consecuencias del cama también porque estará ya vamos a decir absorbida si queremos verlo así en un ser unificado integrado no se trata de destruir se trata de integrar su propia reflexión sobre la tierra los arimanes y tifones los amaeles y satanes serán todos destronados en ese día cuando todas las pasiones malas sean subyugadas pues sí ya no habrá el opuesto hay una ley eterna en la naturaleza que tiende siempre a ajustar los opuestos y a producir una armonía final de la que estamos hablando debido a esa ley de desarrollo espiritual que se sobrepondrá al físico y puramente intelectual la humanidad se verá libre de sus falsos dioses y se verá finalmente redimida por sí misma cuando la intelectualidad porque Bravasti considera la intelectual materialista materialismo de lo intelectual porque está funcionando por los sentidos es un punto a tomar en cuenta siempre y cuando utilicemos los sentidos solamente para ver el mundo en su revelación final el antiguo mito de Prometeo cuyos prototipos y antitipos se encuentran en todas las antiguas teogonías radica en que cada una de estas en el origen mismo del mal físico porque esta es en el umbral porque está en el umbral de la física humana Cronos es el tiempo cuya primera ley es que el orden de las fases sucesivas y armónicas en el proceso de evolución durante el desarrollo cíclico se conserve estrictamente bajo la pena severa del desenvolvimiento anormal con todos sus consiguientes resultados no estaba en el programa del desarrollo natural y esto es importante esta parte que el hombre por más que sea un animal superior se convirtiera desde luego intelectual espiritual y psíquicamente en el semidios que es en la tierra mientras que su constitución física permanecerá permanece más débil más impotente y efímera que la que que la de casi todos los mamíferos de gran tamaño el contraste es demasiado grotesco y violento el tabernáculo demasiado indigno del dios que en él mora de esto estamos hemos hablado en varias sesiones también donde la verdad que dice que el traje no estaba preparado lo suficiente para ese desarrollo tanto intelectual espiritual y psíquico nos convirtió en un semidios pero con un traje muy mal desarrollado todavía no en suficiente equilibrio si ustedes recuerdan la tercera parte de los manasa putras no entraron en la humanidad en la tercera a mediados de la tercera raza raíz porque vio incompleto primitivo y aún no desarrollado el cuerpo los cuerpos de los humanos de aquella época podríamos entender que había una justificación pero generó un mal peor como ya lo hemos estudiado y así el don de prometeo se convirtió en una maldición aún cuando cuando sabía de antemano y prevista por la hueste personificada de ese personaje o sea por la hueste de manasa putras como su nombre bien lo indica en esto si hayan fundado su pecado y su redención a la vez pues la hueste que encarnó en una parte de la humanidad aunque inducida a ello por karma o nemesis recuerden que nemesis es el término kármico en la tradición griega prefirió la libre el libre albedrío a la esclavitud pasiva o sea nos dio el libre albedrío esta hueste el dolor y hasta la tortura intelectual consciente durante el transcurso de las miradas de tiempos a la beatitud instintiva imbécil y vacía sin la mente de los humanos o sea él se apiadó de esta humanidad sabiendo que semejante encarnación era prematura y no estaba en el programa de la naturaleza la hueste celestial o prometeo se sacrificó sin embargo para beneficiar con ello a una parte o al menos de la humanidad esto es un punto muy interesante que analizar junto con lo que viene después en verdad la especie humana es de una sangre pero no de la misma esencia nosotros somos las plantas de la naturaleza de desarrollo artificialmente acelerado en los invernaderos y tenemos en nosotros una chispa que en ellos es latente el punto de vista filosófico de las metafísicas indias colocan a la raza a la raíz del mal en la diferenciación de lo homogéneo en lo heterogéneo de la unidad en la pluralidad por supuesto porque si la unidad se separa en la heterogeneidad entre espíritu y materia ahí empieza el choque de la lucha entre las dos polaridades pero al paso que se salvaba al hombre de la oscuridad mental por prometeo se infligió las torturas de la propia conciencia de su responsabilidad pues si adquirimos autoconciencia resultado del libre albedrío además de todos los males de que este heredó el hombre y la carne mortal esta tortura aceptó a la prometeo para sí puesto que la hueste que se mezcló desde entonces con el tabernáculo preparado para ella el cual era un imperfecto en aquel periodo de formación y aquí vuelve a insistir ella que había imperfecciones en la hueste en el tabernáculo o sea en los humanos prehumanos de aquel momento siendo incapaz la evolución espiritual de marchar a la par de la física aquí también lo aclara una vez rota su homogeneidad por la mezcla el don se convirtió por ello en una causa principal sino en el único origen del mal o sea esa mezcla de la homogeneidad en la heterogeneidad por la falta de evolución física altamente filosófica es la alegoría que muestra a Cronos maldiciendo a Zeus por destronarle en la edad de oro primitiva de Saturno cuando todos los hombres eran semidioses y por crear una raza física de hombres relativamente débiles e impotentes y después entregando a su venganza la de Zeus al culpable que despojó a los dioses de su prerrogativa de crear elevando con ello al hombre a su nivel intelectual y espiritualmente o sea nos elevó a prometer lo debemos la posibilidad de convertirnos en lo que somos y no de ser entidades vacías y huecas en este momento sin mente a pesar simbólicamente como lo trata Blavatsky en el caso de Prometeo Zeus representa la hueste de progenitorios primarios aquí yo quería llegar aquí los pitrits los padres que crearon al hombre sin entendimiento y sin mente porque no podían dar la mente ellos los pitrits lunares no tenían mente para darla al paso que el divino titán Prometeo representa a los creadores espirituales los debas que cayeron en la generación los primeros son inferiores espiritualmente pero más fuertes físicamente que los Prometeos y por lo tanto estos últimos aparecen vencidos la hueste inferior cuya obra destruyó el titán echando así por tierra los planes de Zeus estaba en esta tierra en su propia esfera y plano de acción mientras que la hueste superior estaba desterrada del cielo y se encontraba cogida en las redes de la materia aquí explica mucho más ahora ya identificando a las dos huestes a la de Zeus y a la de Prometeo las dos diferencias importantes que deberíamos que considerar la hueste los de la hueste inferior eran dueños de todas las fuerzas titánicas inferiores y cósmicas los titanes superiores sólo poseían el fuego intelectual y espiritual este drama de la lucha de Prometeo con el Zeus sensual déspota y tirano del Olimpo lo vemos representado diariamente en nuestra presente humanidad las pasiones inferiores encadenan las aspiraciones superiores de la roca de la materia a la roca de la materia para generar muchas veces el buitre del dolor del pesar y del arrepentimiento pues sí está en nosotros esa lucha pero esa lucha nos va a liberar tarde o temprano nosotros generaremos en esa lucha esa serpiente nos va a influir a que digamos se acabó y empecemos una transformación para que generara el que nos liberará pues el titán divino es impulsado por el altruismo y el hombre mortal por el propio interés y el egoísmo de todas las ocasiones el moderno Prometeo se ha convertido ahora en el Pimeteo recuerden que Pimeteo era el hermano de Prometeo el que no pensaba demasiado es el que se casa o se une a Pandora la que trae los males a la humanidad cuando abre la cajita es todo el mito que no viene ahorita al caso el que ve solo después del suceso siempre ve cosas después de que ya pasaron pero no tiene capacidad porque la filantropía universal del primero de Prometeo ha degenerado hasta hace mucho tiempo en interés y adoración propios el hombre volverá a ser el titán libre de antaño pero no antes de que la evolución cíclica haya vuelto a establecer la ininterrumpida armonía entre las dos naturalezas la terrestre y la divina después de lo cual se hará impenetrable a las fuerzas titánicas inferiores imponulable en su personalidad e inmortal en su individualidad pero esto no sucederá sino cuando haya eliminado de su naturaleza todo elemento animal volverá a ser el Prometeo de antes de su caída pues es importante que analicemos esta parte y lo que ha estado enseñándonos en estas párrafos la señora Blavatsky y déjenme abrir ya para llegar a la parte final de nuestra sesión si hay comentarios ya está abierto por favor Luis otra vez quieres dar algo y después otra vez está Luis y está ah Enrique sí Enrique disculpa no para que no bajé la mano ah bueno entonces Enrique gracias Luis pero creo que estaba Dora antes que yo me parece ¿no? ¿quién? o ya no no ya no Dora no Dora no bajé la paz ahora sí está Dora estamos jugando con la mano a ver Dora última parte nos está describiendo la lucha entre la personalidad tomando en cuenta el yo superior el inferior ya la batalla está en el hombre y nosotros estamos representando diremos que nosotros están representados los dianes tanto ellos viven en nosotros entonces esta lucha la están realizando dentro de nosotros y depende de nosotros dar dar lugar a que Prometeo vuelva a ser el de antes de su caída esa es la aspiración del hombre ¿no? liberarlo liberarlo me vaya un poco la idea en el párrafo anterior hablaba sobre si puedes pasar no sé la página anterior aquí nos está hablando si nos vamos también a la doctrina de las tres corrientes de las monadas ¿no es cierto? que tienen que ir a la par la física la intelectual y la psíquico espiritual nos dice y la la divina ¿por qué resulta así? porque se ha dado lugar a la evolución física la evolución física tiene que ir a la par con las otras dos evoluciones es esa también una de las razones porque hemos llegado supuestamente a la caída ¿no? que relata al mal uso al exceso de mal uso la prerrogativa de crear no en esta anterior hay una antes de esta aquí está la hueste superior estaba desterrada del cielo no las siguientes ¿no? la siguiente perdón aquí está las pasiones inferiores desencadenan las aspiraciones superiores a la roca de la materia ¿no? poseían el fuego intelectual y el espiritual los titanes superiores pero no tenían no tenían el control de la materia sí sí pero se están refiriendo si nos vamos nuevamente a la doctrina los pitris lunares y los pitris solares los pitris lunares son los que están trabajando aquí con con nuestro físico ¿no es cierto? y es por eso de que Seuss nos nos crea con todas aquellas características de la mente inferior y las pasiones Kama Manas entonces Prometeo viene a representar al hueste a los dianis superiores a los agnisvatas yo siempre me voy hacia la doctrina lo que nos comparada ¿no? sí no está bien lo que has dicho es lo que está más o menos mencionado acá y que hemos estado viendo en las estancias anteriores gracias Dora Enrique bueno una de las transparencias anteriores donde se hablaba bueno le tomé foto para que no te vayas para atrás dice que no estaba en el programa de desarrollo natural del hombre por más que sea un animal superior que se convirtiera desde luego en un ser intelectual espiritual y psíquicamente en el semidios que es en la tierra mientras que su constitución física permanece más débil hay en los libros de Paracelso hay una explicación de esto como sabemos que todo esto viene en clave y luego es muy complicado llegar al famoso tenor para los que estuvimos viendo la otra charla anterior para ver cómo podemos tratar de pescar un poco hasta donde podamos lo que realmente quiere decirse Paracelso ilustra un poco que a raíz del pecado de manera simbólica es decir del error que comete el ser humano mientras está encarnado va deformando en las siguientes generaciones las habilidades de su propio cuerpo físico y de hecho aquí tengo hasta la cita dice comenta Paracelso que hay en el interior de un cuerpo un alquimista que es el alquimista interno separa los venenos de las partes positivas entonces dice que cuando el ser humano se ha depauperizado demasiado en las precedentes encarnaciones a través del pecado es decir de los errores que va cometiendo va debilitando como especie a su cuerpo dice cuando el alquimista ya es demasiado débil le llama ínfimus y no puede llevar a cabo la sutil industria de separar el veneno de las sustancias sanas se produce la putrefacción conjunta todo ello seguida de una especie una especial digestión cuyos signos exteriores precisamente son los que nos sirven para indicar e individualizar las enfermedades de los hombres entonces podemos a través de autores también de gran profundidad como Paracelso ir acompañando las afirmaciones y los comentarios que hace Madame Blavatsky para poder profundizar sobre palabras que por sí solas son muy difíciles de pescar como el caso del pecado etcétera etcétera es lo que quería yo comentar que de alguna manera entonces ya se produce como resultado de la poca pericia del hombre para tener un equilibrio el debilitamiento de la especie y tiene sentido este slide que habías puesto ahí o sea nomás quería comentar gracias Enrique algo más alguien más chicos yo si se puede Alicia y Alicia ya sabes breve pero se puede si bueno a mí lo que me surge de todo esto que estoy escuchando y de lo que se ha comentado antes como dicen de que hemos estado adoctrinados para empezar mi deducción es el Dios que supuestamente creemos Dios pues no es Dios es jerarquías que se han equivocado porque obviamente ha habido errores por todo lo que se habla incluso en la doctrina y pues como comentaron incluso la otra vez que lo que ella llama jerarquías igual son seres muy superiores a nosotros que hasta en las diapositivas anteriores está muy claro expuesto que no tenemos que no estamos diseñados para ser de la altura y del nivel de ellos que estamos de alguna forma bueno dentro de los errores por decir ya sea que ellos tengan karma o no dentro de los errores que se cometieron vemos que hay imperfecciones y que aparte no estamos diseñados o no fuimos creados para tener el nivel de esos seres tan elevados que son los que nos crearon eso es nada más lo que yo deduzco y ya cada quien decide lo que considera gracias yo diría que habría que corregir algunas de tus afirmaciones sobre todo porque si estamos en realidad todo el universo forma un gran como decía dice Blavatsky un gran árbol vanñano nosotros somos un germen de ese gran árbol y nos convertiremos cuando llegue su momento en un Dhyan Shohan o en un Dhyani Buddha que a su vez tendremos el control de una de un de un sistema o de una de una jerarquía de seres que estarán bajo nuestro nuestra dirección nuestra influencia o sea todos los seres humanos tenemos el potencial que estamos en la esencia divina que los errores nosotros los vemos como errores pero no son errores desde el punto de vista de la enseñanza oculta me refiero a que lo que los dioses en un momento dado toman decisiones para una u otra cosa como la jerarquía que nos dice Zeus y la jerarquía de Prometeo son parte natural y responden al instinto vamos a decir al movimiento de esas jerarquías para unas dirigidas hacia la materia y otras más cercas a lo espiritual en lo divino pero a ver Clarisa quieres hacer un comentario sí perdón sí entonces vamos a dejar primero a Carmen y después a Clarisa porque Carmen no ha participado quería decir que lo que tenemos que comprender es que estamos en un plan evolutivo y que cada parte estamos pasando por un determinado proceso no existen los errores pueden ser errores en la forma que bueno que ha salido un error en la forma en la materia pero en la organización interna jerárquica no hay un solo error es como una especie de reloj que no puede fallar si fallara este reloj imaginémonos imaginémonos los planetas se chocarían las galaxias una contra la otra sería un estado caótico tenemos que saber que estas jerarquías cada una en su nivel está aportando su propia experiencia dirigido por otra inteligencia superior no son jerarquías puestas al azar que está bueno hoy yo me ocupo de esto mañana el otro se ocupa del otro no no cada jerarquía ocupa su sitio y tiene su función específica para llevar adelante un plan de aquel vigilante silencioso que está detrás de esa evolución eso es lo que tenemos que comprender era eso muy bien lo sintetizaste muy bien Carmen a ver Clarisa por favor pues dice era solo eso no no era solo eso es que has dicho mucho has dicho lo más importante y a esto me quería referir yo solo diciendo que hemos de tener en cuenta que cuando se describe aquello que sucedió y los reajustes que tuvieron que realizar estas diferentes jerarquías estamos hablando de hace millones y millones y millones de años y que la humanidad actual después de todos los reajustes que ha habido a lo largo de las razas las rondas etcétera etcétera todo lo que se describe en cosmogénesis y en antropogénesis estamos ahora en un momento de los dados que llegó vaya a saludar estamos dotados de todo cuanto se requiere para que realicemos nuestro nivel de unión espiritual con el todo en completa y total plenitud de conciencia todo está en nosotros no carecemos de nada solo que lo hemos de poner en actividad y en marcha cada uno de nosotros muy bien clarisa volviste a pedir la palabra siguiendo un poco lo que dijo carmen que está muy bien somos un reloj y lo que dijo clarisa nada más yo entiendo que hay ciclos y entonces el reloj es un reloj perfecto que ofrece un ciclo y nosotros como seres apenas empezando a funcionar como autoconscientes si podemos retrasar si podemos retrasar el proceso de emitir esta ley que ya habló Carmen César y como lo retrasamos yo creo que nos surgen hacer estas reflexiones porque lo retrasamos en todos sentidos porque ni nos convertimos en los que siguen ni permitimos que las puertas se abran detrás de nosotros para los que nos siguen entonces cuando se retrasa por así decirlo porque viene muchas veces la palabra de retraso cuando se retrasa es cuando los teósofos somos importantes para tratar de hacer ver a la gente que tiene que vivir los que deban vivirlo ya en este momento acelerar el proceso hasta donde se pueda razonablemente de su propia evolución teniendo en cuenta que tenemos atrás mucha energía que está esperando y adelante a otras que está esperando es nada más ser un comentario un poco al calce de lo que ya había comentado Carmen César y Clarisa gracias Enrique gracias gracias a todos gracias Carmen gracias a todos y más manitas mucho que día mucho que día Isaac ¿podría hablar? puedes hablar quería preguntar que esto de antropogénesis y cosmogénesis se refieren solo a cuarta ronda ¿no? estamos hablando de cuarta ronda siempre dan a entender de las rondas anteriores pero no no las someten a una a una explicación tan rápida como si lo hiciera la cuarta ronda pero no se refieren de las rondas anteriores sí vale vale y estamos sí por favor estoy de acuerdo hay mucho ruido gracias los que no hablen que cierren su micro por favor trato de cerrarlos pero me ganan algunos sí muy bien en la tele quería preguntar si estamos supervisados por los las jerarquías superiores en el sentido de que no podamos destruirnos o no es posible esa posibilidad es muy complicado esta respuesta porque en práctica vamos hacia una guerra mundial ahora y con todas las armas que hay ahora es muy complicado que sobrevivamos la idea es de que tenemos un libre abendido y tenemos que ejercer este ¿quién tiene abierto el por favor ya lo estoy cerrando ahora sí que voluntariamente a fuerza muy bien de alguna manera hay un apoyo y una protección de estas jerarquías ¿sí? se habla que hay un número de protección de los vamos a decir de estas jerarquías para la humanidad pero eso no significa en el último caso que no vengan catástrofes como ocurrieron las diferentes razas sí y se acabe casi media humanidad de golpe ¿sí? vale entonces si es así hay protección sí la hay pero dentro de lo que podemos llamar ese plan que hay ¿sí? que el que ha dado Carmen muy bien y que no se puede de alguna manera mover tanto porque está hecho para que se desarrollen las mónadas hacia el futuro muy bien y no olvidemos la ley de karma porque esta está actuando sí eso tanto para lo uno como para lo otro exacto me da gusto ver y luego también Isaac que a ver aunque haya una catástrofe o sea lo que hay una parte física que se puede destruir pero hay una parte espiritual que esa es indestructible y la vida reajusta y pone a cada uno en el lugar que le corresponde en el momento oportuno sí está bien totalmente sí aclaraste bien el tema de la materialidad quiero comentar aquí te veo a Guillermo Velázquez Guillermo me da gusto verte y te estaremos mandando el material te voy a los vídeos que me pediste para que lo puedan ver allá en el norte de México bien chicos terminamos muchas gracias Isaac muchas gracias batallé un poco pero logré la conexión vale y queremos mi esposa Norma que la conoce muy bien y yo mandarles una felicitación van muy avanzados después de todo lo que he escuchado me queda claro que vamos avanzando pero como las tortugas despacito pero con paso seguro creo que eso es lo bueno de lo que vamos experimentando en la vida yo estoy invitando a mi grupo de Moncloa en el norte de México para que se incorporen a esta a estos estudios que están muy avanzados aunque nosotros también ya hemos estudiado la doctrina secreta un par de veces creo que será fácil que entiendan lo que poco a poco irán conociendo de lo que ustedes hacen muchas gracias por la colaboración por la ayuda y pues seguimos en el camino Isaac te mandamos un cariñoso abrazo desde Moncloa Norma mi esposa y yo gracias Memo muchas gracias y saludos a tu esposa bueno chicos vamos a despedirnos de todos si quiero pasar déjenme déjenme bueno estas son unas últimas preguntas para esta sesión que ya las tienen todos en el día que mandó Nuria están al final en teoría todo este comentario que ha habido tratan de ayudar a que ustedes respondan insisto no es un examen es para que les quede y reflexionen si usando sus propias palabras explique brevemente que significa para ti la alegoría de Prometeo son sencillas para desde un punto de vista cuál fue la acción de Prometeo que castigó Zeus y de qué forma lo castigó para HPV que simboliza Zeus y simboliza Prometeo que también ya lo acabamos de decir como la ST tiene un papel preponderante en la gran problema del sexo de acuerdo a HPV porque el don de Prometeo se convirtió en una maldición para el hombre creo que esto nos hará reflexionar repasen la guía porque ahí están los párrafos en la siguiente sesión vamos a tratar de trabajar las anteriores preguntas y estas que he puesto en el Noria no recibo el email con las preguntas tengo las respuestas pero no tengo las preguntas bueno pues se la pides por el medio del email vale vale no sé si tengo el email de Nuria no es el email el que puse al principio para solicitar etcétera etcétera manda un correo a actividades virtuales actividades virtuales lo mando lo envío actividades ste arroba gmail punto com vale gracias bien vamos a cerrar nuestra sesión con repetir dar nuestra nuestro punto de vamos a decir de convicción en la en el la invocación que hace la señora aribeza les voy a pedir a todos que la repitamos hasta que podamos al unísono o vida oculta que vibras en cada o vida oculta que vibras en cada atomo o luz oculta que brillas en cada criatura o luz oculta que brillas en cada criatura que todo que abarcas en la unidad que todo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo da uno contigo uno con todos los demás sepa que por lo tanto es uno con todos los demás es uno con todos los demás así sea y gracias así sea así sea